Hola, bienvenidos, actívate en casa, somos la biblioteca pública de Confamiliar de Nariño, una sola familia y tú haces parte de ella, mi nombre Doris Córdoba, en el taller de hoy tendremos audio cuentos en familia para que todos disfruten desde sus casas, bienvenidos, acompáñenme. Conejo y Conejo, de Isabela Saturno y Estefano Di Cristófaro Conejo y Conejo son buenos amigos, se conocieron por casualidad en un huerto cerca de un río. Conejo tiene patas largas, Conejo brinca muy alto, Conejo es de orejas cortas, Conejo se ruboriza con facilidad, Conejo baila bien la cumbia, Conejo es, por el contrario, un poco tímido. Conejo y Conejo se conocen bien, Conejo sabe que a Conejo le gusta relajarse bajo el árbol de guayabo. Conejo se ríe cuando Conejo se preocupa por la invasión de las ratas. Durante las vacaciones se sientan a tomar la merienda, intercambian opiniones sobre la gallina recién llegada, comen guayabas o a veces solo salta. Son buenos amigos, Conejo y Conejo. Una tarde, Conejo y Conejo discutieron sobre las guayabas. Que las guayabas son ácidas, que las guayabas están dulces, que las guayabas tienen semilla, que las guayabas son lo que yo digo. Pero nunca se pusieron de acuerdo. Se dijeron groserías en Conejo. Conejo salió molesto de la casa de Conejo y le prometió a la montaña del oeste no volver a verlo. Conejo también refunfuñó y le prometió a la montaña del este no volver a verlo. Y la vida siguió. La época de la cosecha se acabó. La neblina empezó a caer durante la noche y las ratas planearon una nueva emboscada. Pero Conejo y Conejo no hablaban. Empezaban a sentirse solos. Conejo se aburría asustando a las gallinas y Conejo sentía una gran melancolía cuando llovía. La verdad era que Conejo extrañaba a Conejo. Eran los conejos más tristes sobre la tierra. Una noche oscura y sin luna. Conejo se sentó sobre una de las aullamas del huerto. Tampoco esperaba nada. Una noche oscura y sin luna. Conejo se sentó sobre una de las aullamas del huerto. Tampoco esperaba nada. Entonces Conejo vio a Conejo sentado frente a él y abrió mucho los ojos. Entonces Conejo vio a Conejo sentado frente a él y no pudo contener una sonrisa en su rostro. Tanta era la felicidad que Conejo y Conejo se fueron rápidamente hasta su casa. Los embargaba la felicidad de volverse a ver y nuevamente estar juntos. Ya estando en la casa comentaron el imperio de las ratas, imaginaron las vacaciones y hasta bromearon sobre cómo el gallo vecino coqueteaba con la gallina y carcajearon con sus dientes de Conejo. Amanecía y Conejo y Conejo se abrazaron como viejos conejos. Y colorín colorado, este hermoso cuento de conejos se ha terminado. ¡Listo! ¡Terminamos! Y si te gustó, dale like. Y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones que la Biblioteca Pública y con Familiar de Nariño tiene para ustedes. Y así juntos saldremos adelante. ¡Chao! ¡Gracias!